Esperando la llegada del Señor del Círculo. A menos que... pudieras conseguir la corona. ¡Yeeh, hey! Aquí estoy yo. Bienvenidos a Elden Ring. ¡Perfecto! Acabamos de terminar, de explorar las catacumbas de Dwyndandium Leviosa. Y vamos a ver qué hay por aquí, porque están ruinas grandes. Las pasé corriendo y no las mire todas. ¡Oh sí, por aquí sí pasé! Pero alguna me dejó sin... A ver si logro darle a Pi. Vale. ¡Cabrón! No se hace lo que acabas de hacer. Bueno, si tengo... Espadas, pues entramos. Tengo. Total. Algo guapa ahora aquí. Escoletitos. ¡Joder! Hostia. Hostia. Hostia, tú. ¿En serio? Hostia. Hostia, tú. ¿Qué pasa? Ha sido bastante fade la entrada aquí, eh. Vale. Abrimos la puerta a ver que nos encontramos. Un cofrecito. Talismante de dragón perlado. Perfecto. Pensaba que habría algún boss así. Porque estos no han sido nada difíciles. Casi me había liado por tonto. Pero... Seguimos. ¿Qué pasa aquí? A ver qué pone. Pone. Hierba o hierba. Ahora es fuego. No veo yo que haya. Seguimos que haya nada ahí. Vale. ¿Cómo podría bajar aquí? No me gustaría bajar sin morir. Vale. Que pesados. Ya están echando flechitas. Vale. ¿Por qué la gente deja mensajes aquí? O sea... ¿Qué coño pondrá aquí? Hostia. Igual se puede bajar por ahí. Pues probablemente. Probablemente esto es, supongo, lo que me va a dirigir a la mazmorra en la que ya he estado. ¿Qué coño es esto? El árbol. Creo que estoy más cerca que nunca del árbol. Aquí he estado, pero... Aquí no hay nada. Ahí ya tengo el punto de gracia. O sea que... Si sigo por aquí, por abajo... O sea, hay que tener cuidado que aquí reviene todo. ¿Por qué vienen ahí arriba, si no me equivoco? Ahora si voy por aquí... Igual el camino ya está y cosas guays. Un mega escarabajo. Bueno. Voy a descansar aunque no esté muy dañado. Más que nada, por recuperar todo. Que no me cuesta nada. Y me va a aportar ahí. Un pelón. Nunca se sabe, eh. Nunca se sabe. ¡Eh! Un agafador, eh. Guay. Aluvión. Perfecto. Vale. Un agafador, eh. ¿Qué es esto? ¿Una trampa? ¿Qué es esto? ¿Una trampa? Esa, ¿no? Vale. Bueno, vamos a ir primero para la derecha. No. Nuestros amigos. Estos... Ahí nos queda uno. Estos no son... No es que sean muy fuertes. Pero a veces te la harían. ¿Qué coño ha salido? Ah, bueno. ¿Dónde estás? Ha sonado mucho más grande, eh. Sonado algo más grande. Sonado mucho más grande, eh. Sonado mucho más grande, eh. Sonado mucho más grande, eh. Sonido de estas no en parte de espacio. Eso es por donde salte, ¿no? Es el puente este, sí. Ahí... Solo veo muerte. Si hay en nada. Pero... Aquí... Espero tener... Espadas de piedra. Por detrás de estas, porque... Me estoy quedando. Es insegurísimo. Lirio de mi cala. Por así que tengo. O sea que vamos a usarla. Ya ver que hay. Cueva de agua a ir bien. No sé qué hostias habrá aquí, pero al menos tengo un lugar de gracia. No, ahí da media vuelta. No, ahí da media vuelta. Cara, un putoso. No veo que aquí vaya nada. Y entonces, tal vez debería equipar... Uy va. Es que tengo equipados. No tengo antorchas pequeñas ya, ¿o qué? Esto. Con esto me puedo curar. Un given Parada momentánea. si he sido un poco tonto en este sentido porque si va a correr aquí lo he visto tarde es verdad que lo he visto tarde no sé si llegaré ahí va que me he quedado sin maná si no eres quieta nada pero bueno vale pues vamos a correr no 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 dios pensaba que eran cuatro 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 no qué puta mierda bueno ahora ya sabemos el camino no perfecto eu si ah 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 i Vale, hay que sobrevivir. ¡Joder, macho! Eso están más difíciles, eh. Igual... Es que están 2-5 dando vueltas. Es mucha putada. Igual debería usar un ataque en área contra esos. Hostia, soy loco. Tal vez el ataque a los rayos en área me permite sobrevivir. ¡Soy tontísimo! Ya cura el envenenamiento. No, pero... Estuviera... ¿Qué cojones? Vale, igual... Igual lo que hago es... Voy a echarles este y voy a correr de vuelta. Y que si tengo que pelear... Que pelee, pero... Y no ha venido nadie a hacer nada. Ah, joder... Va, mierda. Es que realmente no aguantan mucho, pero... La puta de ahora, ¿pa' aquel lado? Obviamente es para aquí, pero... Vale, yo creo que es recto por ese... Camino. Y luego hay dos caminos más. ¿Vale? ¿Estoy gastando a mana? Sí. Pero... Joder, qué susto. El otro parecía como iba. Que iba una zona más exterior. Vale, ahí hay otro. No hay otra zona. Hostia... ¿Y la columna se veían estos? Bueno, no los he visto. Vamos a mirar que hay aquí. No, vamos a saltar. Para esto, para esto he saltado, en serio. Vale, todo esto lo he limpiado, por lo tanto, vía libre, hasta donde se juntan esos dos o tres que había con lanzas. Un momento, pájaro, quieto. Ya, lo siento, me están atacando los pájaros, qué robo que quieren jugar ellos también. Vale, pues vamos a esperar a que salgan y hacerles ahí un... No debería gastar manada, lo tonto, pero... Vale. A ver si se va de esta mierda. Es que para matar a este necesitaría fuego, pero así no puedo acercarse. ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! Carne, cuidado. Claro, puedo crear objetos, pero... Sí, camino oculto. No te creen nadie. Vale, ahora entonces me queda ir hacia el otro lado. Que espero que no esté lleno. A ver, supongo que será el lado en el que está el boss. Habrá otra puta planta gigante de estas. Vamos a luchar un poquito. Hostia, ¿te imaginas que tal vez sí que hay un camino oculto? Pero no. Y este tampoco, pero... Molaría. Pues nada, ya... Estando aquí... No creo que palme aquí, ¿no? Así. Otra vez sí. ¿Es que hay un espadazo? Me lo cargo, pero... Hostia, ¿no? No sé cómo he llegado, porque me he perdido, pero oye, aquí estoy. Vale. ¡Hala! Vamos adentro. Usanitos de estas, que bien, mis favoritos. ¡Ya! No aguantan mucho estos, pero... Igual el error ha sido quedarme en la potrefacción invocando y haciendo mierdas. Vale, está aquí. Esto no lo puedo usar hasta estar dentro. Lo cual... Ahora he gestionado mejor. Se me había olvidado. Venga. No he hecho nada. Yo te ayudo la crema mimética. No, déjame, déjamelo mí. Joder, que estoy grabando, que luego me van a decir que soy un manco. Hostia, no me voy a matarlo a mí. Que ya no les queda nada. Impresionante victoria. Un poco triste, pero victoria. Es victoria. Un poco triste. Perfecto. Uy. Ah, sí. Este está donde está ahí. Vamos a restear y seguiremos próximamente. Nos vemos. Hasta otra. Un poco triste.